¿Te has preguntado alguna vez si hacer dieta es la única forma de adelgazar? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que a estas personas que están súper delgaditos, esos que decimos que tienen el metabolismo rápido, comen tres veces lo mismo que yo, no hacen ejercicio, no hacen dieta y no lo necesitan porque están súper delgados? ¿Te has preguntado si hay alguna manera, si existiera, si es posible de forma natural acelerar el metabolismo para tenerlo igual que estas personas y no tener que estar esclavizado de la dieta? Pues en mi último libro te explico exactamente cómo hacer eso. Y estoy tan contento, estoy tan emocionado, sé que este libro transforma vidas, ha transformado mi vida en la vida de más de 5.000 clientes que han pasado por mi clínica de pérdida de peso en los últimos 30 años, que me gustaría que lo tuvieses. Quiero que lo tengas y además quiero regalártelo. Me gustaría regalarte mi último libro. Si quieres saber los detalles, cómo lo vamos a hacer, dale al botón y en la página siguiente te explico todos los detalles de cómo voy a regalarte el libro para que ni siquiera tengas que pagar lo que es el libro en sí. Nos vemos ahí, dale al botón, te habló Joaquín Ammería. Un besito, voy a seguir paseando al perro que lo tengo por ahí. Ahí está mi perrita. Nos vemos en la página del libro. Hasta luego. Chao, chao.